Hola a todos y bienvenidos de un día más al canal esta semana en el reto de 6 Halloween tocaba personaje de siempre y entonces he decidido haceros esta bruja me he basado un poquito en la bruja de la película de Hansen y Gretel y bueno, más o menos me inspira en ella y es lo que me ha salido la peluca esta la tenía desde hacía muchos años y me acordé rápido de ella cuando fui a hacer este maquillaje, así que nada, la aproveché y la he puesto, tengo una capita de estas de cortar el pelo de peluquería, así que ya veis, según cualquier cosilla nos podemos hacer un poquito disfraz y nada lo que más me ha gustado ha sido la berruguilla que me he puesto por ahí que no se aprecia pero de cerca lleva a ver si puedes ver, lleva ahí si, pelitos así que nada espero que os guste el vídeo y nos vemos pronto en un próximo vídeo Halloween chao un próximo vídeo 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 un próximo vídeo